La señorita Méndez, contanos por favor quién es la señorita Méndez y qué fue lo que ocurrió el fin de semana, Sebastián, por favor. Bueno, Florencia Méndez, se llama esta señorita que fue tendencia en redes sociales debido a que fue escrachada por dos situaciones. Una, la de vender trajes, bueno, ella es una emprendedora, de hecho estaba ganando cierta popularidad como emprendedora, ella vendía trajes de baño y decía que esos trajes de baño eran diseñados por ella y que eran confeccionados por todo un equipo, como muy a pulmón, pequeña emprendedora, ¿saben? El verso de siempre. Después descubre una cibernauta que uno de los bikinis que estaba promocionando la señorita Méndez y que de hecho estaba vendiendo a un costo de 550 mil guaraníes, costaba mucho menos en una tienda online, en una tienda online china, justamente también de trajes de baño. Y publica en Twitter, esto es real, señora, ¿quién no conoce a Shane? Sí, por favor, decía, es el nombre de la tienda de la que habría comprado la señorita Méndez ese traje de baño para luego venderlo a 500 mil guaraníes o 550 mil guaraníes. El costo en esta tienda online era de 16 dólares. Ahí arrancan los escraches y las críticas a esta señorita. Le dice este tuit, este por lo menos estaba más de 10 dólares. En serio, ese hilo era tan convincente, yo le creí y encima sí, era cierto que le ponía tanto pienso a cada detalle de su marca. Obvio que iba a valer 550 mil, mentirlo que no está bien. Otro tuit dice, lloró tres años explicando que su marca, ella luego hace cosas carísimas y diseños únicos. Tenías que haberte callado, reina. Otro tuit dice, este otro igual no es lo mismo, o sea, ella se jacta del diseño. ¿Qué diseño acá? Modificó al guito y dijo a su diseño, a su dora gráfica, haceme igual a este. ¿Para qué justifica el precio de todo? Que son diseños propios y cuatro, no más lo que son diseño de ella, decía. Otro tuit dice, hacer dropshipping no está mal, pero hablar de sustentabilidad y mano de obra cuando lo máximo que se hace es modificar detalles no da. Esto es real. Bueno, ese es el último tuit. ¿Qué es lo que pasó? Que ella decía que eran diseños propios. Más allá de criticarle el precio, ya después le criticaron el hecho de que ella vendía como diseños propios, cuando en realidad eran diseños parecidos supuestamente a los trajes de baño que se ofrecían en esta tienda china. Ella emitió un comunicado, pidió disculpas, dijo que hubo como una mala interpretación que tiene trajes de baño que ella misma diseñó y trajes de baño que sí compra de esta tienda china. Lo que ella hizo mal es no aclarar cuáles eran sus diseños y cuáles eran los de la tienda china. Pero igual en Twitter la gente le decía, no son diseños propios porque en realidad estás copiando. Por más de que tu gente confeccione, vos copiás los diseños de estos trajes de baño. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Claro, no, yo creo que ahí se me... Yo leía a gente que se mezclaron un poco las cosas. El ponerle el precio, vos le puedes poner 10 millones también. Claro. El libre mercado y el libre mercado. Aunque compres un dólar, lo compras no importa. Donde se equivoca, ella, donde metió la pata es decir que este diseño es mío cuando no es. Ese es el punto. Claro, eso es plagio. Claro. Eso es plagio y es delito. Claro, claro. No, no, no. Es categórico lo que estás diciendo, Piquito. O sea, ese es el punto principal. Porque también escuché por ahí que le estaban diciendo, no, pero una estafadora como ella compraba a 5 dólares y va a vender a no sé cuántos dólares. Ese es un problema de ella. O sea, si yo traigo calzoncillos el día de mañana de Estados Unidos y a mí el calzoncillo me cuesta 5 dólares y quiero vender a 50 dólares, es mi problema y es el problema tuyo que vos me compraste. Totalmente. Decir, esta es mi marca y yo me voy a comprar a otro lugar una marca totalmente diferente a la mía. Totalmente. Yo creo que estamos todos de acuerdo y lo que creó más repercusión fueron, creo que lo explicó en dos tweets y punto por punto, cuáles eran los gastos que ella tenía. Por eso el precio estaba muy inflado cuando en realidad se había comprado nomás de una tienda. Ahí yo creo que todo se derrumbó. Claro.